Hola, feliz día y hoy en Metafísica al Día voy a conversarles sobre la llama de la resurrección y la vida que tomé de este libro de Rubén Sedeño que tiene como título Resurrección. Les habla Mariela Zapata. La llama de la resurrección la aprendió a aplicar el Maestro Jesús desde muy temprano. La llama de la resurrección la aprendió a usar desde muy temprano y su aplicación máxima la hizo después de la crucifixión y gracias a ella fue que Él resucitó. La llama de la resurrección es la que trae la primavera, es la que viene con la señora Marilis, que es la diosa de la primavera. También se activa en cada amanecer. La llama de la resurrección y la vida está dentro del cuarto rayo blanco. Allá hay cinco llamas y una de esas llamas que están dentro de ese cuarto rayo es la llama de la resurrección y la vida. La llama de la resurrección y la vida favorece, produce la restauración, la renovación de todo lo que esté aparentemente sin vida o esté dañado. Y puede ser darle salud a una persona que tenga una apariencia de enfermedad y darle ánimo a una persona que se sienta de caída. Ahora bien, ¿de qué manera vamos nosotros a aplicar la llama de la resurrección y la vida en nuestro diario vivir? Vamos a hacerlo de manera que vamos a estar meditando en ella de una manera, de una forma reflexiva, consciente y sobre todo que lo vamos a conectar con el cuadrante de causación. Es decir, que vamos a poner en sintonía nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, las palabras y los decretos. En este caso serían los decretos de la llama de la resurrección y la vida y las acciones. Entonces, vamos con un ejemplo. El ejemplo sería vamos a restaurar nuestra salud. Vamos a restaurar la salud. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mis pensamientos. Mis pensamientos son pensamientos de salud, mis pensamientos de verme alegre, en movimiento, con entusiasmo, con ánimo. Esos son mis pensamientos, mis sentimientos, sentirme saludable, sentirme con gratitud, sentirme que tengo la certeza de que voy a renovar, que voy a restablecer mi salud. Esos son mis sentimientos, las palabras, palabras positivas, palabras que tengan que ver con renovar mi salud. Nada de estar hablando de cosas de enfermedades ni nada negativo. Y el decreto o la afirmación que puedo decir para restablecer mi salud puede ser el siguiente, la siguiente afirmación. Yo soy la resurrección y la vida de la perfecta salud y actividad de cada célula y órgano de mi cuerpo aquí y ahora. Gracias, Padre. Entonces, tengo ya mis pensamientos, mis sentimientos, las palabras positivas con mi decreto, con la llama de la resurrección y la vida y voy con las acciones. ¿Cuáles son las acciones? Ir al médico, seguir al pie de la letra, todo el tratamiento que envía el médico, consumiendo una alimentación balanceada de frutas, legumbres, verduras, tomar agua, tomar sol y cualquier otra recomendación que sea pertinente para restablecer la salud. Entonces, fíjense ustedes que de esta manera vamos a obtener un resultado rápido y óptimo. La llama de la resurrección y la vida se puede aplicar para muchas otras cosas, decretando para tener una armonía interior, para una armonía corporal, para un suministro, dinero. Pero todas las cosas buenas y constructivas que nosotros queremos para nuestra vida, para nuestro mundo, nosotros las podemos decretar utilizando la llama de la resurrección y la vida junto con el cuadrante de causación. Entonces, fíjense ustedes que podemos obtener todo lo bello, impecable y brillante del uso, de la aplicación de la llama de la resurrección y la vida. Y vamos a hacer esta afirmación en todo momento para que todo lo que esté a nuestro alrededor se eleve, tenga mayor perfección y que todas las cosas estén de la mejor manera. Y el decreto es el siguiente. Yo soy la resurrección y la vida ahora manifestada. Gracias Padre y gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Dios bendice el bien que hay en cada uno de ustedes.